Hola a todos, soy Maite de Miba, Manualidades y Bellas Artes y hoy vamos a hacer una review, una revisión completa de esta nueva herramienta de la marca Artemio. Vamos a ver esta herramienta que es una guillotina, es diferente a las cizallas en que la cuchilla en vez de ir de un lado al otro va de arriba a abajo, como la guillotina francesa. Vamos a ver qué puede cortar y cómo está hecha. Os enseño primero el packaging, por delante y por detrás, viene explicado en varios idiomas, aquí veis cómo es, cómo se corta y vamos a abrirla. Es una guillotina pequeñita, corta hasta 22 centímetros de ancho, que es un poquito más del ancho de un folio. Es decir, una hoja en formato folio entra perfectamente, lo que no nos entra es un papel de scrap de 30x30, para eso necesitaríamos una máquina más grande. Para proteger el papel tiene esta banda de plástico transparente, el papel se mete por aquí abajo para cortarlo y aquí tenéis la cuchilla. Esto no es una herramienta para niños, ninguna herramienta de corte lo es realmente. Tiene aquí para poder colgarla fácilmente y que nos ocupe menos espacio. Tiene un plástico con el que viene de fábrica, que le tenemos que quitar cuando la vayamos a utilizar. Si queréis podéis tardar más en quitarlo, pero yo lo voy a quitar así para que lo veáis bien. Y lleva dos escalas, una en pulgadas y otra en centímetros, a un lado y también al otro. En la parte del centro va cuadriculada y la cuadrícula va cada centímetro, va coincidiendo con los centímetros. Así es que cada centímetro tenemos un cuadrito que nos va a resultar muy útil para colocar el papel derecho. Tiene aquí un bisel para apoyar el papel y aquí no. Así es que realmente como aquí tenemos un tope no podemos hacerlo para papeles más grandes. Os la enseño por debajo, tiene unas patitas de silicona y os cuento que esta parte de plástico se puede quitar. La he estado mirando por detrás y podemos quitarla. No es muy fácil y puede que no aguante muchas veces de quitar y poner porque mirad cómo son las pestañitas, pero sí que se puede quitar por si queréis meter algo más grande, aunque no lo vais a poder cortar hasta más de ahí. Y esto protege el papel de las manchas de grasa. Es bueno que podamos sujetar el papel para que no se nos mueva y cortarlo bien y es mejor que lo hagamos con esto aquí puesto. Vamos a volverlo a colocar en su sitio y ahora vamos a empezar a probarla. El fabricante nos dice que puede cortar hasta siete hojas a la vez. Yo creo que quizás son demasiadas. Siete hojas de 80 gramos metro cuadrado. Vamos a levantar la cuchilla, vamos a meter las siete hojas y vamos a cortar. Apretamos aquí para que no se nos mueva y ahí están cortadas perfectamente las siete hojas de papel. Así es que sí, puede cortar las siete hojas de papel. La verdad es que al hacer tanta presión yo creo que se me arruga un poquito, yo cortaría menos. Vamos a probar con una, dos, tres, cuatro y cinco. Las ponemos en su sitio y cortamos. Y efectivamente ha cortado las cinco hojas de papel. Yo creo que es más rápido que una cizalla normal de las deslizantes, pero prefiero la deslizante porque es más, digamos, más precisa en el corte. Así es que si queréis vamos a probarlo con otros materiales porque nos dice que también corta goma eva. Y pasándola dos veces ha cortado la goma eva. Veis que por aquí ha hecho un corte perfecto, por aquí no tan perfecto. Vamos a ver otra vez. Y esta vez sí, así es que hay que cogerle el truco de la fuerza con la que lo tenemos que hacer y la velocidad con la que lo bajamos. Es cuestión de cogerle el punto, igual que a casi todo en el tema de las manualidades. Voy a cortar ahora una cartulina de estas tipo lienzo. No me voy a preocupar mucho en la medida en la que la corto, simplemente para que veáis cómo corta. Si pongo una sola cartulina la corta perfectamente y limpiamente. Nos dicen que también puede cortar fieltro. Vamos a ver. Pues vamos a cortar un poquito este fieltro. Y es un fieltro de un milímetro y lo corta perfecta y limpiamente también. Probamos con un acetato. Y esta parte ha quedado más o menos bien. Y esta parte también. No es perfecto. Es difícil cortar el acetato perfectamente. Voy a probar otra vez. Y ahí tenéis el corte. Esta vez me ha salido mejor. Requiere un poquito de entrenamiento para ver cómo tenemos que bajar la palanca. Y nos dice que también puede cortar arpillera. Pues voy a coger este trocito de arpillera y vamos a quitarle un trocín para ver simplemente si lo corta o no lo corta. Y la arpillera sin ningún problema me la corta. Voy a meterle un poquito de estaño. Y también me corta perfectamente la lámina de estaño o un metal de los blanditos y finitos para manualidades. Nos dice que también puede cortar cartulina, que ya hemos probado, goma eva, corcho en lámina finita de las de un milímetro, fieltro en un milímetro también he probado, tela no tejida, es decir, de las que se usan para disfraces, que no son telas... o sea, que son de las que si cortamos no se despeluchan y no las tenemos que rematar. Yuter, cuero sintético del finito de un milímetro y vinilo. Así es que puede cortar un montón de cosas. Vamos a probar el plástico mágico sin problemas. Y bueno, hasta aquí mi revisión de esta maquinita de Artemio que se viene a mi taller para cuando tenga que cortar algunas cositas por aquí. La verdad es que me ha gustado mucho que Artemio también tiene, además de esta maquinita que corta en plan cizalla, la que corta de manera deslizante. Y os recomiendo, depende del espacio que tengáis y depende de la precisión que queráis. Para scrapbooking y mucha precisión, yo prefiero el otro tipo de cizalla. Para cortar fotos y cosas así, que solo le tengo que cortar un centímetro o dos centímetros y tengo que hacer muchas, pues quizás esta es más rápida para colocarla aquí donde la quiera poner en función de lo que le quiera quitar y ¡zas! Es más rápido y la cuchilla dura más que las cuchillas deslizantes. Así es que ya no me enrollo más. Si os gusta este tutorial, dadme un like, compartid con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo y pasaros de vez en cuando por la tienda, que allí es donde voy a colocar este vídeo para que cuando un cliente quiera saber si le interesa este artículo o no, pues tenga mucha más información. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!